¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como tema genética con los estudiantes de sexto de secundaria. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad, tenemos segunda ley de Mendel que indica la ley de la segregación o desyunción de los carácteres, donde Mendel enfatiza que al realizar un cruce donde los progenitores presentan genes homocigóticos dominantes como genes homocigóticos recesivos y genes heterocigóticos, se obtienen como resultado una variación de genes que se van transmitiendo en varias generaciones, donde un gen homocigótico dominante está representado por dos alelos dominantes, es decir, por dos letras mayúsculas. Un gen homocigótico recesivo está representado por dos alelos recesivos, es decir, dos letras minúsculas. Y un gen heterocigótico está representado por un alelo dominante y un alelo recesivo, es decir, una letra mayúscula y una letra minúscula. Para poder comprender la segunda ley de Mendel, tenemos el siguiente ejemplo que dice Se realiza un cruce de dos rosas donde ambas presentan genes heterocigóticos, siendo el alelo dominante para el color de pétalo rojo y el recesivo para el color de pétalos blancos. Determinar el genotipo y fenotipo de la primera y la segunda generación de este cruce. Debemos anotar una misma característica con un mismo tipo de letra. En este caso, vamos a representar con un alelo dominante el color de pétalos rojos, en este caso una letra mayúscula. Un alelo recesivo para el color de pétalos blancos, en este caso una letra minúscula. Donde indica el ejemplo que se realiza un cruce donde ambos presentan genes heterocigóticos, es decir, presentan un alelo dominante y un alelo recesivo. Esto para ambos progenitores. Armamos la tablita de Pune, tomamos un gen y separamos en alelos. Alelo dominante, alelo recesivo. Tomamos el siguiente gen y separamos en alelos, alelo dominante y alelo recesivo. Realizamos el cruce. Alelo dominante con alelo dominante, obtenemos un gen homocigótico dominante. Alelo dominante, alelo recesivo, obtenemos un gen heterocigótico. Alelo recesivo, alelo dominante, obtenemos un gen heterocigótico. Alelo recesivo y alelo recesivo, obtenemos un resultado de un gen homocigótico recesivo. Sabemos que el alelo dominante de una misma característica se anota por delante del recesivo. Tenemos como resultado en la primera familia filial o la primera generación los siguientes genes. Tenemos un gen homocigótico dominante, dos genes heterocigóticos y un gen homocigótico recesivo. Determinamos el genotipo y el fenotipo de este cruce. El genotipo son las características que se encuentran al nivel de los genes. Por lo tanto, vamos anotando aquellos genes que sean idénticos. Tenemos un gen T4, uno de cuatro, que es un gen homocigótico dominante. Dos genes T4, que son genes heterocigóticos. Y un gen T4, que es un gen homocigótico recesivo. El fenotipo es el resultado del genotipo, es decir, aquellas características visibles. También podemos representar a través de la cantidad como también a través del porcentaje. Cada cuadrito de gen representa un 25%. 25, 25, 25 y 25% suman un total de 100%. En este caso, el fenotipo visible de este alelo dominante determina el color de pétalos rojos. Por lo tanto, ¿cuántos de estos serán rosas con pétalos de color rojo? Uno más dos son tres y cada cuadro representa un 25%. Suban un total de 75% que serán rojas con pétalos de color rojo, el alelo dominante. Y un 25% que serán rosas con pétalos de color blanco. La pregunta o el ejercicio nos pide encontrar la primera y la segunda generación. Para poder sacar siguientes generaciones, debemos tomar un par de gen de la generación anterior para realizar el cruce consecutivo. Por lo tanto, voy a seleccionar un par de gen. Este gen y este gen para realizar mi segundo cruce. Un gen heterocigótico y un gen homocigótico recesivo. Armamos la tablita de Pooner, tomamos el gen y separamos en alelos. Alelo dominante, alelo recesivo. Tomamos el gen y separamos en alelos. Alelo recesivo y alelo recesivo. Realizamos el cruce. Alelo recesivo y alelo dominante, obtenemos un gen heterocigótico. Alelo recesivo y alelo recesivo, obtenemos un gen homocigótico recesivo. Alelo recesivo y alelo dominante, obtenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. Es decir, un gen heterocigótico. alelo recesivo y alelo recesivo, obtenemos un gen homocigótico recesivo. Por lo tanto, la segunda familia filial o la segunda generación se tiene los siguientes genes. Tenemos dos genes heterocigóticos y dos genes homocigóticos recesivos. Determinamos el genotipo y el fenotipo de este cruce. El genotipo son las características que se encuentran al nivel de los genes, es decir, los genes idénticos. Por lo tanto, dos de estos cuatro genes presentan genes heterocigóticos y dos de estos cuatro genes son genes homocigóticos recesivos. El fenotipo es el resultado del genotipo, es decir, las características visibles. En este caso, B o el alelo dominante, B mayúscula, representa el color de pétalos rojos. Por lo tanto, el 50% de estas rosas tendrán pétalos de color rojo. Los recesivos, en este caso, color de pétalos blancos, el 50% de estas rosas tendrán pétalos de color blanco. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como tema genética con los estudiantes de sexto de secundaria. Genética. 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 Genética.